Ahora ya estamos listos con el doctor Sebastián Rachel. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Por lo que vemos, está cómodo. Sí, sí, sí. Estoy acá en casa. Estoy en la clínica, así que estamos acá tranquilos. Bien. Voy a dar una vueltita para el hospital primero. Bueno, le voy a pedir a los chicos que cierren su puerta porque me llega el retorno. Doctor, gracias por recibirnos en su hogar. Nosotros aquí en nuestro canal también para charlar junto a todos los vecinos de Ramírez que nos están viendo. ¿Cómo están las novedades al día de hoy con respecto a la salud pública? No, estamos muy bien. Estamos trabajando como siempre. No hemos tenido ningún caso ni ni siquiera sospechoso que tuvimos al principio. No tenemos internado porque la idea era tener disponibles todas las camas posibles. Así que, bueno, seguimos haciendo simulacros con todo el personal, con charlas continuamente con el personal, para el uso de los elementos de producción personal. Parvico, camillo de línea. Ahora compramos una tela que se llama Silver, que Nico está haciendo los campanines, que creo que la doctora que no se lo doy a usted a ver. Están muy lindos. Bien. Así que, bueno, estamos preparándonos. Ojalá que no lo tengamos que usar, ojalá que pase, pero si pasa hay que estar preparado y estamos en eso. Claro que sí. Por ahí esos simulacros que ustedes hacen, a veces hay gente que pasa por la guardia, indefectiblemente, no le queda otra. Por ahí ve alguna cosa y dice, ¿se habrá activado el protocolo en el hospital? Y después se hace una bola imparable con respecto a que se hace muy viral a través de WhatsApp y todo. No llega hasta nosotros. Chicos, ¿sabían que se activó el protocolo? Y no es así. Sí, pero si se activara el protocolo de verdad, ¿cuál sería el problema? Bien. La persona que tenga coronavirus, que puede ser vos, puede ser yo, puede ser cualquiera de nosotros, no tiene nada de malo, no es una persona, no es un enemigo público. Por supuesto. Eso es lo que hay que tener conciencia de que no es un enemigo, que no hay que estigmatizar a la persona. Bien. Si se activara, ¿cuál es el problema? ¿Se toman todas las medidas? ¿Se lo cuida? ¿Es una enfermedad más como puede tener cualquier otro problema? Tenemos que parar con ese miedo, o ese, uy, mirá que él tiene, o lo otro, ¿qué pasó? No pasa nada. O sea, una enfermedad más es muy contagiosa, sí, pero hay que tener los recados, hay que cuidarnos, abandonar las manos, mantener la estancia social. Y, bueno, respetando las medidas que se tomen, pero no es para alarmarse, hay que ocuparse. Una de las tantas personas nos decía de activarse el protocolo, tenemos todos que saber quién es. ¿Esto es así, doctor, o no? ¿Para qué quiere saber el otro vecino quién es? Porque a mí no me gustaría, si a mí me pasa, o le pasa a usted, que, bueno, se divulgue nuestro nombre porque nosotros estamos infectados. No, 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 eso se guarda el nombre, por supuesto, como cualquiera otra enfermedad, no se anda diciendo quién tiene que decir. Por el tema que lo discriminan mucho, lamentablemente lo hace ciudad, lo discriminan mucho. Exacto. Y ese morbo es saber a ver quién tuvo, quién no tuvo, quién no. Que no lo entiendo, yo porque por ahí mi mente no piensa de esa manera. Exacto. Pero, bueno, hay gente que sí, pero que no va a salir del hospital quien informará que hay un caso o no. Pero no te dará no. Y se va a informar que hay un caso, no hay ningún problema, si usted me preguntan si hubiera un caso, yo te diría sí, hay uno, hay dos, hay cinco. Ahí no tendría ningún problema. No, se dice el nombre del paciente, por ética profesional no se divulgó la respuesta. Por supuesto. ¿Cómo se está trabajando en los accesos a la ciudad de General Ramírez? ¿Qué tipo de controles se les está haciendo a las personas? ¿Y se han encontrado con alguna persona con algún síntoma durante estos días de control? No, no ha habido, solamente una vez se avisó, venía un hombre del campo con fiebre, que se lo recibió en el hospital, y era fiebre porque imagina, no era nada. Bien. No, no era de coronavirus, que fue el único caso. Después también un camionón de Brasil que se tomó con todos los descargos, se le tomó la fiebre, se le dio un tapabocas y se descargó su carrera y se retiró. Pero están trabajando bien, es un trabajo muy difícil que estar 24 horas ahí, con personas que están todo el día en la calle, y bueno, quieren invitarlos, defenderlos. Y bueno, es para cuidarnos nada más, a ver quién entra, quién sale, tratar de que no ande gente que no tiene que estar en la calle nada más. Perfecto. Aquí en la provincia, a último momento, se ha informado hoy que se registraron dos nuevos casos en el día de hoy. ¿Está informado? Sí, hubo dos casos que estuvieron en contacto con los dos casos anteriores que hubo hace dos días, tres días, y bueno, ya están aislados y bueno, ya están. Vamos a tener casos, va a haber más casos seguramente. Lo que tenemos que lograr es que la curva se mantenga como si no quiera hasta ahora. Hasta ahora vamos bien, tenemos lugar para atenderlos, acá como las terapias, entonces de esa manera vamos bien, pero no quiere decir que no va a llegar. Va a llegar, va a llegar, es lo que tiene que saber la gente, que es una enfermedad que llegó para quedarse, y en algún momento vamos a estar inmunes todos, como ha pasado la H1N1, como ha pasado la H1N1, como ha pasado la H1N1, pero bueno, no hay que tener ese terror de que no, que no tiene que entrar, que toman todas las medidas de prevención, pero bueno, si llega, no... El miedo más grande que tiene la gente, me parece a mí, que no es de tener coronavirus, no que qué va a decir la gente, que yo tengo, que no me van a querer, porque es así. Suele pasar, hay médicos que lo están sufriendo en edificios de departamento, por ejemplo en Capital, no los dejan entrar, los propios vecinos, el mismo consorcio, la misma gerencia, es lamentable, pobres, ellos van a cumplir con sus tareas, están en el frente, y sin embargo no los dejan entrar al edificio. Es lamentable, es su hogar ahí. Sí, 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 es un problema social. Sí. Pero bueno, hay que entender que es una enfermedad más, que hay que cuidarse, que el que tenga la enfermedad seguramente se va a aislar, va a tomar todo su recado, no, cualquiera que tenga no va a querer salir a contagiar a otro. Exacto. Hay que tener en cuenta eso. Y más ahora tenemos que cuidarnos que se han habilitado más comercios, se han habilitado más actividades para llevar a cabo, y bueno, sí o sí cuidar a las personas mayores, también los más vulnerables, ocuparnos un poquito de ellos también, como debe ser. El tema es que la gente necesita trabajar. Sí. Ya van 40 días y, no sé, la actividad económica tiene que empezar a moverse, porque hay que trabajar. O sea, nadie puede decirme que tomó un año de sabático y no trabajó. Ajá. No podemos. Entonces, de a poquito, tomando todas las precauciones, como dijiste vos, de comer la congel, de lavar las manos, de usar el tapabocas cuando vamos a ir a un supermercado, a un banco, a un negocio, cuando no podemos respetar la distancia de un año y medio. Eso quería hablar con usted. Eso quería hablar con usted también, ya que lo mencionó. Vemos mucha gente, hoy vi dos personas en bicicleta, cuesta arriba, con todo el viento y con sus tapabocas. Imagínese, lo que cuesta respirar, yendo cuesta arriba, en bicicleta, con el viento en contra y encima respirando su propia respiración. ¿No es necesario en ese caso? Porque no está en el aire volando. No, hay que ir muy nuevo. No se sabe mucho. Se sabe, se dice una cosa después. Por eso es muy dinámico. Hoy no, yo diría que no. No hay circulación, pero no sabemos si hay circulación. Claro. Yo no usaría barbijo en tapabocas, que ando caminando solo en la calle y no me funcionaría. Sí, si me pongo a estar con alguien, sí me lo pondría. Bien. Si me esté en un lugar cerrado, sí me lo pondría. Pero estoy en una reunión con una persona, aunque esté a un metro y medio, está bueno por ahí. El tema es que vos, si vos sos portador sano, o asintomático, perdón, que no desparrame el virus. El barbijo es para cuidar al otro, no para cuidarte de no con el cuerpo. Es porque vos tenés, por eso también que los deportes nos están permitiendo, porque exigís mucho y de empezar a respirar. Y si sos un portador asintomático, podés disimilar mucho más el virus. Cambiando de tema con esto, porque es como que todos los días hablamos de lo mismo, ¿no? ¿Cómo estamos con la vacuna de la gripe? Porque si viene el frío, doctor, y ahora estamos más propensos a las enfermedades respiratorias también. Y estuvimos saliendo por todos los barrios, hicimos el barrio Sur, todo el barrio San Carlos, el barrio Tanque, ahí yo le di un mapa a Mauro. Ahora vamos a empezar por el barrio Vítor, el viernes, creo que llegan nuevas dosis. Estamos saliendo, pero es un trabajo durísimo. Por el centro no anduvieron todavía, ¿no? ¿Eh? Por el centro no anduvieron todavía, ¿no? No, 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 por el centro no. Hicimos los barrios periféricos, empezamos de afuera para allá. Bien. Tenemos el mapa, Mauro, para ver qué nos dio el doctor ahí. Pero es un trabajo re difícil, porque es casa por casa. Sí. Y es un trabajo de muchos días, vamos, muchos días. El otro día llovió, salimos en la tarde. La gente tiene que tener paciencia, que vamos a llegar. Tienen en cuenta que siempre se vacunó en mayo, el día de mayo. Y ahora nosotros estamos a esta altura del año, todavía no se había empezado. Ya vamos subiendo cerca de mil vacunas, ya muchísimos. O sea, a medida que nos van mandando, vamos saliendo. Sino que, no es que nos mandan, nosotros pensábamos que íbamos a mandar cinco mil vacunas y íbamos a salir un día, habíamos hecho cinco grupos y hacemos toda la ciudad. Claro. Bueno, no fue así. Entonces, estamos insistiendo, llamando, llamando para que nos manden vacunas. Bueno, y nos mandan, porque obviamente así como estamos nosotros, están todas las mismas ciudades. Exacto. Sí, hay que esperar las partidas. ¿Y cada cuánto llegan las partidas, doctor? O sea, ¿cada cuánto y cuántas? ¿Cada cuánto y cuántas, más o menos? Y eso depende. Una vez nos llegaron treinta, que casi partidos. Mmm, nada. Nosotros no hacíamos nada, reclamamos, ahí mandaron pimienta, agua, nariz. Claro. Por eso pudimos hacer tanto. Pero imagínate que todas esas manzanas que están marcadas en amarillo son las que se hicieron. Bien. Eso es lo que estamos viendo en pantalla. Ahora vamos a pasar por el barrio Evita, continuar por ahí la pradera, creo que el barrio hace nuevo. Uh-huh. No acuerdo de los nombres. Sí, sí, sí. Y terminar eso y seguir por el barrio Evita y seguir, seguir hacia el centro. Claro. Nos llegan, hay que ver cuántas vacunas nos llegan el viernes. Si nos llegan bastantes, o sea, 500 y siendo como llegaron ahora, podemos hacer avanzar mucho. Gracias. Eso es muchísimo. Se hicieron todos los periátricos. Gracias, mamá. Se hicieron todo el personal de salud. Bien. Es que como nunca este año se vacunó al 100% del personal de salud de Ramírez para cuidar a los que nos cuidan, esto es la gripe, o sea, es la vacuna de la gripe, no es la vacuna de COVID-19. Claro, sí, sí, sí. Es la que tiene que tener contra la gente. Gracias, Mauro. Y bueno, y a futuro, bueno, se está probando, se está esperando, se está investigando. ¿Le ha ocurrido que hay personas que ya le hayan preguntado si hay una vacuna para el COVID? Sí, preguntan, pero no, no hay nada todavía. Claro. Todavía no. Yo estoy seguro que se va a encontrar, pero no va a ser ahora, no va a ser más que porque lleva un proceso. Claro. Es que seguramente hay varios procesos, pero tienen varios pasos de investigación epidemiológica, de ver probar primero en animales, después en personas. No se puede lavar una vacuna porque es peligroso. Entonces, tienen que tener un estudio previo y cuando estén seguros que es buena y que no es nociva, que no te produce otra enfermedad, se va a alargar. Bien, y nosotros... Y ahí saldríamos a alguna zona. Lógico. Y nosotros vamos bien aquí en la Argentina. Se están hablando de algunos nuevos brotes en China, en otros lugares otra vez. ¿Qué opina de que nosotros sigamos en cuarentena, de que se extienda? Se hablaba de extenderla hasta el día 26 de mayo. Yo creo que sí, que es necesario, que es duro, muy duro para muchos, pero bueno, hay que priorizar la salud y hay que cuidarnos entre todos y el que salga, que tome los recados. Si no, tienes que salir. Si sos una persona adulta, mayor, o de riesgo tratar de no salir, por más que es aburrido también en tu casa, por muchos días, pero hay que cuidarnos. Mientras menos salgamos, entre menos gente, menos se replique y van más lerdos. Vamos re bien en la Argentina. Los pronósticos han mejorado muchísimo. Yo vi ahí en Facebook que dijeron que habíamos dicho que hay 80 muertes, y nadie dijo 80 muertes. Acá en la Argentina. No había hablado en... No, en la provincia se hablaba. Claro, había un estudio que decía que de acá a 10.000 habitantes podía haber 80 infectados en estudios, basado en el peor escenario que era Italia. Claro, esa información no era de acá. Claro, era infectado ya. Pero ahora se bajó a 10.000 habitantes, 20 infectados podría ser. O sea que en una ciudad como Ramírez podríamos llegar a tener 20 casos, según esta nueva curva que tenemos, 20 casos no quiere decir 20 muertes, 20 casos pueden ser asintomáticos, pueden ser leves. De ese 20%, los 5% son graves, que necesitarían una atención, una terapia, pero son estadísticas. Claro. Exacto. Se aspiraba un pico ahora para el mes pasado y no hubo, y este dio ahora para la mediados de mazo, y lo van a estar extendiendo, porque vamos bien. Exacto. Son estadísticas, nadie dice que esas son la cantidad de casos que va a haber. Se estudia mucho, hay mucha gente estudiando, mucha gente 24 horas trabajando en salud pública de la provincia, en salud pública de la nación, se trabaja muchísimo, por ahí no se ve ese trabajo, pero la gente lo que tiene que hacer es quedarse en casa tranqui y no salir, y que salga, que tenga que trabajar, que yo creo que sí que es necesario. Claro, y el que tenga que hacer las compras, exacto, el que tenga que ir a hacer las compras o el que va a la peluquería, sola esa actividad y volverse a casa otra vez. Exactamente, no salir a pasear, no va a juntarse como una fiesta, o no relajarse, no nos relajemos porque vamos muy bien, pero no bajemos la guardia, o sea, hay que cuidarse, todavía no pasó la tormenta y que vamos muy bien, muy bien, la verdad que yo felicito al gobierno nacional, como están trabajando, porque nos está dando tiempo a prepararnos, la salud pública, el hospital, nos escucha, nos ayuda, nos pregunta el monstruo, o sea, mucha gente también nos ha ayudado económicamente, estamos comprando muchísimas elementos de protección para el personal. Qué bueno. Es lo primordial, digamos, cuidar al personal que es el que está en la tristeza. Exacto. Con respecto a su especialidad en la odontología, ¿cómo están las atenciones? Con respecto a lo que hablábamos el otro día también, que la gente tiene que abonar lo que usted tiene que utilizar para poder atenderlos. La mascarilla, el... bueno, repítame todo lo que había que usar. Camisolín, barbijo, gafas y una máscara facial. Bien. Y aparte de los guantes, después desinfectar antes con alcohol, 70, y después con una toacita con agua con lavandina. Tardás un montón. Sí. Trabaja muchísimo. Y solo podemos hacer urgencia. Con la turbina todavía no nos está permitido tratar de nozarlo, a menos que sea estrictamente necesario. Pero estamos complicadísimos. Bien. Muy complicados los dentólogos. Y sí, no lo dudo. Y bueno, y hay pacientes que tuvieron que recurrir, obviamente, a la atención. Están yendo porque es necesario o suelen haber urgencias. ¿Y cómo se las arreglan? Porque, bueno, las naturales no les están cubriendo este adicional. Y yo mucho no trabajo con automunciales. Bien. Y ahora, en este momento, menos. Claro. No podemos realmente. Pero, bueno, vamos trabajando un poco, con una urgencia nada más, alguna cirugía programada, donde no tienen que usar turbina. Y, bueno, tomando todos los recaudos que los dentólogos siempre, todos los dentólogos estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de protección. Ahora hay que agregarle otro poquito más. Sí. Así que, bueno. Eso es un consultorio. Bien. ¿Y en el hospital, en salud pública? En el hospital se hacen solamente urgencias exclusivas. Solamente, estrictamente urgencias reales. Bien. Se lo medica y no estamos trabajando en ningún hospital. Perfecto. Bueno, doctor, ¿algo más que no haya preguntado, que me haya quedado en el tintero a mí? No, no, estamos bien, estamos buenos, estamos podando los árboles en el hospital, que no los vamos a sacar. Estamos podando porque están muy altos, muy peligrosos, algunos están podridos. Bien. Y corría riesgo las personas que pasan por ahí, o el edificio en sí. Pero se los está cuidando los árboles, no los vamos a sacar. Se cortan las ramas que son necesarias. Bien. Estamos cuidando los árboles, cuidando el parque. Pero qué buena aclaración, doctores. Todo el resto que se hace, también hay otras cosas que siguen haciendo. Claro que sí. Se sigue atendiendo, se está llevando la medicación, se lo está llevando a su casa, a la medicación de los adultos, para que no salgan. ¿Ustedes se la llevan al domicilio? Sí. Estamos haciendo el delivery de medicación. Pero qué bárbaro, ¿eh? Y eso porque algunos adultos mayores que no tienen un familiar que se lo pueda buscar, doctor. Claro, cuando no puede algún familiar buscarlo, se lo llevamos a medicación crónica. Que son pacientes que van siempre a buscar esa medicación. Entonces, si les hace la receta y van y van a ver que está trabajando muchísimo. Bien. Y bueno, ella está llevando la medicación. Pero qué bueno, doctor, ¿eh? La verdad, hoy, de la nota que hicimos hace unos 40 días atrás a hoy, se lo ve más relajado, más animado y más sonriente. Sí, porque la verdad que esperábamos otra cosa y vamos re bien. Sí, sí. Estamos preparados, estamos trabajando todos los días con una nueva y hacemos simulacro en casa, con un milagro, aparece en duda y, bueno, y es la forma de explorarla. Bien. Y cómo decirse qué, cuándo, por qué. Y bueno, estamos trabajando. Bárbaro. Bueno, saludo a la familia que deben estar todos. ¿Dónde los encerró? ¿En la cocina o en el dormitorio? Están ahí en la cocina, están comiendo. Le cortamos la cena, doctor. Bueno, la verdad que para nosotros es un gusto agradecerle muchísimo la buena predisposición y siempre vamos a estar a disposición nosotros también. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así estábamos con el director del hospital, Nuestra Señora de Luján, el doctor Sebastián Reichel, odontólogo. Gracias.